Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Y hoy tenemos un resumen de todo lo que ha pasado en el país. Y entre lo más caliente está el video de Charlie de Isabela, donde se le ve con Boxer, o sea, calzoncillos, mientras se dirige a su público. Veamos. Saludos, buenos días, por aquí, con un café tempranito en la mañana. ¡Charlie! 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 Haciendo entrevistas desde muy temprano, hoy, junto a mi pueblo popular. ¡Charlie! 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 Continuamos conversando con ustedes. Yo quiero agradecer el apoyo que hemos recibido de todos ustedes en estos días. Muchas personas interesadas en este programa de gobierno y su interés de aportar. Un poquito de café. Agradezco a cientos de puertorriqueños que han querido participar de este proceso, dándonos sus ideas, su propuesta, para darle forma a nuestra plataforma de gobierno. ¡Charlie! 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 Les agradezco a todos por aportar sus ideas, presentar sus proyectos, que han sido muy... que han sido muy interesantes para el Partido Popular Democrático. Excelente. Bien, vamos a pasar a otro tema que estuvo caliente esta semana y es el de la fiesta que ocurrió en una finca de Morobis. Tenemos en exclusiva, en una entrevista, a un alegado y supuesto participante de dicha actividad. Adelante, el Chota de Morobis. Buenas noches. Mira, 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 ponme la tripa para que no me conozcan la voz. Ya la tiene, ya la tiene. No se preocupe por nada. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Ah, mira, allí eso fue una actividad tranquila. Allí todo el mundo estaba distanciado. Todo el mundo tenía más calidad, pues está ahí como que... Es más, la gente estaba como que a seis pies. Es más, había gente que estaba a doce pies de distancia. Bueno, en las imágenes que han circulado se ve que es todo lo contrario. Ah, no, no, no. Mira, eso fue más que un momentito nada más que había como una tarinita allí. Y entonces el animado como que se trepó y empezó a gritar. ¡Al calor! ¡Bum! Y todo el mundo empezó como que a gritar. Empezó a gritar. ¡Al sentado! ¡Bum! Y todo el mundo como que se paró. Y de repente, ¡Al que tenía mascarilla! ¡Bum! Y todo el mundo se repitó. Y en un momento como que empezó a gritar. Como que ¡Bum! ¡Al que esté separado! ¡Bum! Y todo el mundo como que se empezó a pegar. Pero... O sea que esto fue un momento nada más según usted. Exacto. Eso fue más que un jatito nada más. Un jatito nada más. Solo que estuvimos allí y fueron, mira, como seis horas nada más. Es que la gente aquí está exagerando. Aquí la gente lo exagera todo. Había todo el mundo estaba separado. Mira, había como que dos o tres nada más que se estaban abrazando y eso. Bien, pues muchas gracias por darnos la entrevista. Claro. Dejada, man. Bien. Tranquilo. Tranquilo que nadie te vio. Bien, amigos. Vamos a pasar a otra que ha seguido en el ojo público fuertemente ha sido Alexandra Mucaro luego del plagio de un anuncio que utilizó en su campaña. Le han caído arriba y hoy la tenemos en vivo en entrevista vía satélite. Saludos, Alexandra. Muy buenas noches por la fortuna. Mi nombre es Alexandra Mucaro. Estamos solamente una cosa que decirles. Yo no me he copiado de nadie. Soy una persona original y una persona creativa. Excelente. También nos acompaña el publicista argentino Ramiro Agallau. Tenemos a los dos en vivo vía satélite. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Ramiro Agallado y estoy acá desde Buenos Aires. Buenas noches. Mi nombre es Ramiro Agallado y estoy aquí desde Buenos Aires. Tengo entendido que usted está pidiendo 100 mil por usar su anuncio. ¿Eso es correcto? Mira, querida. Ella me clonó el anuncio y no es por plata pero tenés que pagar, querida, mira. Bueno, menos mal que no quiere dinero. Mira, querida. Ella clonó mi anuncio. No es por plata pero tiene que pagar. Hasta eso te estás copiando. Hasta eso te estás copiando. Pero creo que esto se está complicando un poco. Qué gracioso. Empezó robando un anuncio que habla precisamente de no robar. Qué gracioso. Empezó robando un anuncio que habla precisamente de no robar. Callate, no repitas lo mismo que yo. Callate, no repitas lo mismo que yo. Deja de hacerlo ya, querida. Deja de hacerlo ya. Deja de hacerlo, querida. Deja de hacerlo, querida. No, querida. Ya, no, no. Ya, que no, ya. Bien, amigos, ya lo vieron. Parece que ya no ha terminado todavía de copiar y parece que esto se pica y se extiende. Bueno, nos dicen que Charlie aún no ha terminado su mensaje adelante. En estas próximas elecciones quiero que participes de este proceso. Es bien importante tu participación. ¡Charlie! 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 No podemos dejar que otros decidan por nosotros. Por lo tanto, es responsabilidad de cada puertorriqueño tener un nuevo gobierno. ¡Charlie! 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 Un gobierno sensible que trabaje para nuestra gente. Por nuestra gente. Bien, amigos, esperemos que algún día termine de hablar. Esto ha sido todo en Rajando la Noticia. Ahora pasamos con Jay Fonseca y Raymond adelante. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, mis amigos, aquí estoy con Jay. ¿Qué tenemos preparado para esta noche? ¿Podemos poner a Argentina otra vez, por favor? ¡Gracias! Ah, René, genial. Bueno, esta noche estamos investigando las computadoras de los niños. Y hoy, Alexandra Lugaro se pasa diciendo que le hemos dado demasiado tiempo e importancia al asunto del anuncio y no al de las computadoras. Nosotros estamos haciendo nuestro tercer programa sobre este tema de las computadoras que no llegan a los niños. Especialmente sobre cuántas computadoras se han repartido y cuántas no han llegado. El secretario dijo que esto eran bulos lo que nosotros estábamos publicando, pues fuimos con los documentos, llegamos a su oficina, fuimos donde él. Y también el tema de los módulos, porque los niños que no tienen computadora han tenido que ir a buscar los módulos. Pues, ¿qué pasó con los módulos? Los módulos son los papeles escritos y demás. Esta noche tenemos evidencia con documentos, con entrevistas, con información de lo que realmente está pasando en nuestras escuelas públicas, las computadoras que no llegaron y cuántas sí llegaron y cuándo fue que llegaron y cuándo fue que se ordenaron versus... Gente, si usted piensa que lo de la Comisión Estatal de Elecciones fue un escándalo, cuando usted vea cuándo llegaron las computadoras y cuándo se mandaron imprimir estos documentos, va a decir, Dios mío, en elecciones, en la Comisión Estatal lo hicieron bien. También estamos investigando el robo de identidad en Puerto Rico, pero no es robo de identidad normal, ¿verdad? Siempre se dice eso. El gobierno te pasa pidiéndote ahora información como nunca por Internet. Vete a tal página y llena por Internet, pero esas páginas son non-secured. ¿Qué ha significado esto para puertorriqueños antes? Importante, esta noche tenemos información sobre eso y también el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de bajar una decisión importante. ¿Recuerdas, Rimo, qué casos estaban cayendo porque los presos, corrección, no llevaba a los presos al tribunal? Finalmente, el Tribunal Supremo después de nuestra investigación de hace dos semanas, hoy bajó con una decisión que decidió. Hablamos de eso ya mismo. Muchas gracias. Un ratito, Jay con sus rayos X. Vamos a pasar con Jorge. Beneficiario de Medicare, MCS Classic.